Son santiagueros, son santiagueros, estamos en esperanza, bombo, oriente, 20, bien, trabajo de calle que no se quede nadie, carnaval, 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 carnaval Son santiagueros para el mundo Son santiagueros En el canabalaquito el mundo está gozando, los diablos cojuelos y los lechones están brincando Y con las comparsas que nos vienen adornando, vienen los joyeros que sus fuentes están sonando Toda esa mami chula que conmigo están tomando Romo, 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 romo Con son santiagueros La magia de Luis Sosa y son santiagueros Sopraseza Sí Bueno, 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 bueno Llegó el carnaval Son santiagueros Eso Vamos a carnaval Vamos a carnaval Vamos a carnaval Oye, a ver, mira, para los cachos Bombonientemente bien Mi pan es bombón Y aquí Vamos a carnaval